Se hapezó el experto y conoce las habas que antes estudiamos, Pérez y Ordiná se refiere ahora. Nos hablamos que tienen 24 aves enumeradas en la Torah que son prohibidas. Y de esas 24 aves, 20 tienen 3 simán de Tahrá, y mismo así la Torah prohíbe. Onesher, Agia, no tienen ni un simán de Tahrá, y la Torah prohíbe. Por tanto, si usted tiene una ave que no sabe cuál es, pero tienen un simán de Tahrá, que antes hablamos de los 4 simán que tienen un dedo a más, o que tienen Zefec, que primero saco después del esófago para digestión, y después tienen Cuquebarón y Claf, y el cuarto simán es Dores. Dores de Ogel. Si usted tiene uno de esos 4 es suficiente, sólo con una condición. Dores de Ogel. Dores de Ogel. Dores de Ogel. Dores de Ogel. Eso lo tienen. O que va entre. Y también él sabe cuál es la ave que es llamado Peres y Ozdná. Joll. cualquier ave que le ten certeza que no es Pérez y Osniá falamos que Pérez es el cóndor y Osniá es el gavián si tiene un Simán ya puede comer lo hayaba aquí va en Uvishmotehem mas si él no reconoce cuál es Pérez y Osniá no puede apoyar cuando tiene una ave que él identifica un Simán de Tahará porque tal vez es Pérez o Osniá si tiene dos Sinais ahí sí es puro puede comer porque de todas las 24 aves impuras son un ten dos Simán de Tahará cuál es el Oreb el Tazuk dice el corvo el corvo ten dos Simán de Tahará y mismo así es prohibido entonces si vos encontró una ave que ten dos Simán de Tahará la condición es porque usted debe identificar un corvo debe ser experto cuál es el corvo y saber que ese de aquí no es el corvo entonces puede comer si no es el corvo y tiene dos Simán de Tahará la certeza que puede ¿qué vaya a tener Dangal de Tahará? eso es el que será el Tazuk de todas las 24 aves como le hablan tiene 20 de los Simán de Tahará 20 de ellos tiene 3 Simán de Tahará solo un Nesher que no tiene ningún y así es el que será el Tazuk y el corvo tiene dos cimantara y Pérez y Osña tienen un cimantara. Y el resto, las aves todas pueden. Sólo tienen 24 prohibidas. El problema es que tenemos que saber identificarlas. Tienen nombres naturales que no conocemos. Entonces, lo que dice la camarada, cuando puedes apoyar en dos cimantara, y debe reconocer cuál es el corvo. Ahora, como el corvo no existe otra en dos cimantara, las aves de La palabra LaMina. En la palabra LaMina aprendemos una otra especie. Un grupo de Oreb, llamado Zarzir. Zarzir es tornillo, aquí en Pérez Shirá tiene un diseño, el primero que es similar al corvo, por ser preto, y tenemos un ditado, lo lehiná malach zarzir es el horeb, no ato al zarzir se junta con horeb, así se llamará en babakamá, que dice como, hoy la rajá o el ischenó, si tengo una pesada ruina y otro se junta con él y ya da para sospitar, aquí la jidiza, es tornillo, en portugués también es tornillo, entonces estos niños también tienen dos imánim de tahará, entonces para permitir cualquier ave que tiene dos imánim, usted debe reconocer cuál es el corvo y cuál es el tornillo, si no es ni corvo ni el tornillo, ahí sí usted puede comer, así que terminando la barata, los trabajos no concordaron con el bello, hablaron con el bello y esr, y más o menos, el señor se cuba el temaretá que con él, ellos ayer se le hagan un desfek, entonces el día de la temaretá es un desfek, como si se cuba el temaretá, es un desfek, porque si tiene un desfek, es un Simán de Tara que dice, considera que es casher. Amalahem afema tinim y tenetadim. El Biblia se dice, si ellos comían, van a tener castigo. Que si eso no es prueba, es prohibido usarcir. La barajer, antes de ver la respuesta, termina barajer. Una otra explicación de la palabra lémino, del color lémino, le habí, Sanvunit, Levaná, o Sanunit Levaná, que tiene una otra especie similar al corvo. Aquí dice Rashi Arondilla. ¿Cuál es Sanunit? Sanunit. Aquí coloca la aportación Sanunit, Andorinia. También, exactamente como Rashi. En francés, Irondelli. En francés también. Irondelli. Ah, exacto como Rashi, Irondelli. Esa ave aquí, también la primera de esa folia, que es la familia dos corvos, y es prohibida. Para la opinión de Beliezer, serán castigados. Entonces, ahora, va a tener que responder. ¿Cuál fue nuestra pregunta? ¿Cómo falou Behu Sheaqir Oreb? Que debe conocer cuál es el Oreb? Para permitir a un maabe que tenga dos imágenes. Debería hablar también, debe reconocer y ser experto. O en Zarzir, o en Sanunit, le van a, según cada opinión. Ella, Oreb, y colmín Oreb. Entonces, imagíname, cuando falou a Barata, Behu Sheaqir Oreb, blablabka. Él debe ser experto en corvo, y en una especie de corvo. Entonces, si vosete una ave con dos imágenes, eso puede, si sabe, es certeza que no es ni corvo, ni estornillo, ni se unir a dos niños. Amar a Memar. Irjeta, Un ave que tenga un imán, ya puede comer. Behu de los darís. Entonces, ¿qué está diciendo Amar? Primero discute con el Nehman. El Nehman falou que el imán es cuando va aquí, en Pérez y Osniá. Amar dice a la ha, mismo que no es aquí, en Pérez y Osniá, puede comer cualquier ave que tenga un simán. Porque Pérez y Osniá va a explicar a Gemara que no existe una ciudad. Él siempre se encuentra fuera de la ciudad. El cóndor, en las montañas, no va a caballar la ciudad. Y así también, los aviones, los mares, él no se encuentra en la ciudad. por lo tanto, si usted está en la ciudad y vio un simán, un simán, un maof con un simán, certeza que no es ni Pérez, ni Osniá. Entonces, está ahora. aquí discuten Rashi Tosafot. Rashi dice, além de ese simán, también debemos reconocer que cuando ataca no segura con su pata a presa. Rashi explica qué significa Dores. Aquel ave que, por lo menos, con una pata segura a presa para no semecher y él come segurando, eso se llama Dores. ¿Por qué es segura? Para él conseguir morder y pegar por partes y no que ven a toda esa presa junta a su boca. Dice que así vemos, nos orvimos, así los corvos hacen. Entonces, Tosafot pregunta si se trata que lo Dores, além de ese imán que él y yo no sabe, entonces, tendo ese imán ya. Si tendo ese imán que te va a ver con Pérez de Osniá que me la va a preguntar. Debería hablar sobre el Oreb que él debe saber que no hay Oreb. Por eso dice que el cabaná es ese cuando que falamos ofabá de simán hatáhor cuando ese simán es que lo Dores. Ese único simán que tiene. Por eso debe saber que no hay Pérez ozniá. Pero no lo rába que le damos que no hay que no hay ozniá. Y aunque faló lo rába que debe ser vacío y que no hay ozniá. y no escuché que dice que no sustento como Rahal que no sustento que no sustento que no sustento que no sustento la unia como se dice el mesaret aranía aquí trazo una palabra similar a Rashi Azgar Tener si ella aranía es casar para el corban de Metzora que se trae chenet ziporim y eso es zinonid lebanas y se hackeo barbiles y se hackeo y se hackeo el mesaret es que discutimos con la Rashi la Andorinia que dice si es casar para Metzora es que se hackeo como la Rashi y no como la Rashi porque un corban no puede ser un animal prohibido y más allá que la Terapeza hackeo chenet ziporim chayot chayot que dice que es puro, permitido entonces el cienonid lebanas ese es ese es el cipor que la Terapeza llama para Metzora y es permitido según hackeo Amara Mammar bejivra crezá que leamano los peligros de sharia aquel asnonid Andorinia que tiene la barriga blanca todo el mundo permite que el peligro de hierroca crezá discuten cuando hay verde la barriga Ribi Lieser prohíbe que la banan permite. Veis que está aquí Ribi Lieser. Según este lachón posee como Ribi Lieser que prohíbe cuando es verde, más permite cuando es blanca. Y aquella que hablamos Taramezzorá se refiere cuando es la barriga blanca. Ahora otro lachón. Morzutra estudia de la siguiente forma. Si la barriga es verde todo el mundo lo prohíbe. Que la barriga es verde. Discuten cuando es blanca la barriga. Ribi Lieser prohíbe. Ribi Lieser prohíbe. Ribi Lieser prohíbe. Cuando tiene la barriga blanca es permitida. Ribi Lieser prohíbe. 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 en el lebaná. El alemán llamaba de hierroka pliege para quien dice que discuten cuando es verde, más senuní lebaná. ¿Por qué faló que discuten en senuní lebaná? Si tiene barriga verde. ¿Por qué es llamado lebaná? Le apuque de bate de ujmate. Faló lebaná para excluir a senunit das casas domésticas que esa tiene barriga apreta. Por eso faló. Al verde en relación a apreta es como lebaná. Quiere decir, apreta certeza que es prohibida. Y discuten en la verde que es llamada senuní lebaná. Ahora va a hablar algunas otras aves si son permitidas o no. torín ni bené yoná. Son dos especies. Más torín, los torín son el caser a partir de edades de adulto. Y bené yoná, como todos faló, bené tiene que ser ainda filiote y no adulto. Entonces, el caser que es llamada yoná es pasúl por torín. Si usted traza a él cuando es adulto es pasúl porque no hay torín, porque no hay torín. de torín de rechabá. Ahora, otra especie de torín llamada atzife. Otra que es llamada torín de rechabá. Es que no hay que no hay que no hay torín. Ellos son llamados torín. Entonces, traza cuando es adulto y no hay que no hay que no hay yoná. Entonces, no puede trazar cuando es chobet. ¿No me gustaría decir que hay torín y hay que no hay que no hay que no hay. Sí. Eso para explicar. Eso para explicar para incluir lo que habló la misión en la fecha en la fecha. Me tiró a Danie barra katina. Todas las todas esas aves que beben de agua se hay agua que preparada para parar a doma llamada mechatat. Una ave que bebe invalida esa agua. ¿Por qué? Porque él la bebe y escupe un poco lo que sobró. Entonces, como si fue feita un melajá. Una agua de mechatat no podes usada para un trabajo. Just me nayona mi penes mo tset tset menos una pomba que bebe mechatat lo que sobró el casher porque ella chupa y no espele no cospe nada de vuelta para agua. más las otras aves no absorben las sol colocan agua en su boca y después comienza a engolir. Entonces, si sobra, cuando sobra ella soga nuevamente para el recipiente y es como si fue feita un melajá. No yo no nunca sobra porque ella so sobra o que subió es porque se va engolir. Pregunta que maravimita alit nehus meyona betasil si tasil también meyona porque nos falou que también tasil no invalida mechatat. Amar vizera zemocés un mekí vizemocés fenomekí. Tasil si invalida mechatat. Meimo que hay una especie de yonah y por ser yonah mechat mas esa especie tasil mechat un mekí el absorbe mas sobra y después cospe. Por eso invalida mechatat. Mas hayonah mechat ve no mekí. Habesorbe y no cospe. Amar a ve huda ane chukxane tzutziyane tzutziyane como otra especie de pombas son kesherin para korban ve hén hén tórin ser rechaba. Ese kufxane tzutziyane 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 en aramaico y tzutziyane es de aquel lugar. Eso son los que antes chamamos tórin de rechaba. Mechiba pregunta estudiamos en sukkah yud gimal ezob velo ezob yavan velo ezob kukhali velo ezob romi velo mitvari velo kol ezob si es Hashem levai para para adumah así como para metzorah ha tzquitó velagach ezob es una planta esa planta debe ser chamada ezob y no que tenga un nome composto por ejemplo ezob yavan yavan de grecia o kukhalid puede ser que se usa para curativo de óleo o romi todo eso que tenga un shem levai un nome que acompaña y no es llamado apenas ezob no serve entonces si la Torah falou torim como puede pegar ese kufsane tsutsiane ten shem levai es un nome que a compagnia no se chama apenas torim el torim ser rechaba amar torá torá antes de matar torá es 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 ejemplo como sabe todo está no porque ya existía Ezov, ya era llamado Ezov antes de matar Torah. Es que se escita en la Torah, por ejemplo. Eso, y la Torah dijo Ezov. Si se escritó otra vez como me comod, en un lugar dijo Ezov yaban, que se llama Minakpedas. Mas esos Torim, no es apenas un lugar, no hay que estar mudando el nombre. Torim de Rejabá. Eso es lo Maqpedim. ¿Por qué? Porque en ese momento de matar Torah no eran llamados Torim, parece. Amar a Veudá. Ane, Karase, Behilfe, Sharu. Ahora está hablando de Hagabim. Gafaniotos, falamos que ten casher, ya falamos cuáles son los cuatro simanim de Gafaniotos. Entonces él dice, los Gafaniotos que se encuentran en las plantaciones de Jilfe, así dice Horta, más de una Horta específica, de una especie, ellos son permitidos. Bdb, Carbe, Asire. Los Gafaniotos que están en la plantación del repolio son prohibidos. Amar a Veudá, los Gafaniotos que están en la plantación del repolio todo insecto bohador, como Hagab, si es prohibido, es llamado Sherezaov. Y ten... eso que seis Malkuyot, el Gemarán Makot dice, Sherezaare son cinco Malkuyot, Sherezaov seis, y Sherezaamayim cuatro. Dice así que el Hidush, que dice Malkuyot, pero dice que no hay dúbida, como después va a traer algunos que son dúbida. Certeza que es prohibido, por eso lo sirve el Malkuyot. Biamar a Veudá. Tzarda Share. Lo que he llamado Tzarda he permitido. Barda Asir. Besí manáj, bar miné. Barda para lembrar que he prohibido. Bar es fora. Da es ese. Fora es ese. Se afasta y no come. Otra especie llamada Marda. Sefeca. Parece que son especies de Gafanioto. E dúbida. Por eso por dúbida no puede comer, mas no ten Malkuyot. Ahora voltamos a Aves. Amar a Vase. Se muena sefecot haen. Ten Oito Aves. Que tenemos dúbida. Se chama Nasi. Choba, Chuga, Chusuga, Ve Harnuga, Tushlamé, Umar, Cochina, Overnapacha. Mas sefecaio. ¿Cuál es la dúbida? Ofo teorín, Cochibana, Niclaf, Betemeín, Cochibana, Niclaf. Falamos que uno semanín, es que Cochibana, puede ser descascado. Vean, Cochibana, Niclaf, esa quina. Esas Oito Aves, ten una membrana, mas no sae sozinha con amado. Para descascar precisa faca. Y es dúbida para no, si está cumplindo con esa condición de Cochibana, Niclaf. Pregunta que Mara. Vea ahí Bar-Avza, ya va a ver Mor-Sumuel, de la vaca, mi casco que vané. Tinha Bar-Avza, un pato. Tambien o ganso, he permitido. Bar-Avza aparentemente, o filho de un pato. Ya va a ver Mor-Sumuel, tinha na casa de Shumuel, que no daba para descascar o Cochibana. Veo Tobebe Shinsha, colocó a Eli o Cochibana, no sol, ve que van de Rafa, y Cliff. Una vez que ficou más mole, dio para descascar. Entonces vemos, mesmo que no descascar naturalmente, após algún método, como colocarnos sol, se llama Cochibana, Niclaf, y el Casher. Entonces también con faca, porque no sirve. ¿Cuál es la dúvida de aquellas aves? Responde, Atam, Quirafe, y Cliff Bellada. Ajá, Fagada de Rafa, y Loma, Cliff, el ave de Sakina. La diferencia es, aquel pato de Shumuel, cuando fica mole, da para descascar, tambien con la mano. Después de colocar el sol, ya descascar con la mano. Eso es Niclaf. Mas esas aves, mesmo dejando el sol, solo coloca, solo da para descascar con faca. Por eso que tenemos dúvida. Amarabayé, Tarnegola de Akma, Jatmishmonesefekothu. Un galo, do pantano, e un, dos oito, que tenemos dúbidas. Veayno Mardú. Eso es, eso es lo que llamamos Mardú. Entonces, dentro de los oito, tiene un llamado Marda, debe ser ese, que se está refiriendo ahora. Ama Rapapá, Tarnegola de Akma, Asira. Rapapá dice, sobre ese mismo galo, do pantano, do pantano. Eso es prohibido, quiere decir no hay dúbidas. Tarnegolta de Akma, Sharia. Mas a galinia do pantano, e permitida. Galo e prohibido, a galinia e permitida. Besí manaj, Amoní, velo Amonit. Encima, para lembrar, como estudiamos en Yevamot. Un goy de Amon, que se convirtió, e prohibido, ainda, casar con Yehudim. Mas, mulier, Amonit, que gioret, pode, como Ruth. Ruth a Moabía, e permitida, pelamima del asha. Moabí e prohibido, y Moabit e permitida, como vemos, que a Moabía e permitida. E un simá, para lembrar, que a femea, Tarnegolta, a galinia e permitida, do agama, e no o galo. Darash, Marimar, Tarnegolta, de agama asira. Aquí discute, dice o inverso. A galinia do agama e prohibida. Por que? Hasiuha, de Darza, veajla. Por que, depois, hajamim, vieron que ela, Doreset, ataca para, comer, segun, as explicaciones, segun, de Rashid, segura con a pé, entón, ten simán de, de Tuma. Veajno, Giruta. Y esa ave, es llamada Giruta. Empele, cola basada, dach kuftet. Dice a Gemara, que todo, que a Torá prohíbe, nos permitió, en otro, alimento, que tenga el mismo gosto. Así da ejemplo, de carne y leite, etc. Por ejemplo, carne y leite, prohibido, cahal permite. Cahal es, ubre, como se llama? De mamanta, a vaca. A mamá, de vaca, se llama cahal. Cahal es carne, y siempre tiene leite dentro. Entonces, ten gusto de carne y leite, la Torá permite. Ten formas especiales, de como comer. Ten que cortarla de una forma específica, vamos a estudiar eso. En Daf Kuftet, una suga entera, y ten muchos bosquín, encima en Tzadik, de Basar Bechalab, que es muy comprido, de qué forma puede coziñar, un cahal. Y allí dice, Giruta, Asalan Giruta, Shalaran Lishna de Cabra. Dice, la Torá prohibió comer Giruta, que es ave, que es eternegolta de Acma, y nos permitió comer, la lengua de un pecho, que tiene el mismo gusto, que aquí la Giruta. Tú estás haciendo así, que Giruta, es un animal, prohibido. Amarrab, Shabur, Andarpata, Share. Este es el nombre, Shemaidros, cualquier ave, que venga a nuestra frente. Tal vez, el Adoreset, y es prohibida. Deja, acta negolta de Acma, ayuma, zikim etora, la Hasemangrawash, adoreset. La forma de comer aves, es sólo a través de tradición. No nos apoyamos en Simanim, tenemos que tener tradición que nuestros antepasados comían esa especie. Esa única certeza para continuar comiendo. Si no tenemos tradición, es la Hush. Y en Masoret, como vemos en Tzama Gimán, que en Masoret, es la única que depende de Masoret. Por ejemplo, hay un poste que dice, si es permitido o no. 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 Dice el poste que la mayoría que la codorna tiene Masoret que es permitida. Muchos lugares saben que comían esa ave. Por tanto, el ovo de la codorna también es permitido. Entonces dice ahora, Shavur Andarpata es el nombre de una ave, Share es permitida. Piruz Andarpata es otra ave azul. Besimanaj, Piruz Reshia, un simán para lembrar. Piruz era un nombre de un Rashad de esa época. Por eso, es para lembrar que Piruz Andarpata es prohibido. Amra, Abuna, Bonia, Share. La ave es llamada Bonia es permitida. Parú, está en Perú, ¿no? Perú. Pero tal vez no es lo mismo, porque Perú es permitido y aquí dice, Asir. Besimanaj, Perúa Angusha. Tiene también un mechashef, un bruxo, llamado Prúa. La verdad, es aquel que fez Lishkat Beta Parvá, que estudiamos en idioma. Maeli era Angusha, es un simán que es prohibido. Amar a papá, Marduz Zagid veahil, Share. Dizrashi, que esas tres palabras no me doof. Marduz Zagid veahil, pode. Zagid veahil, si es llamado Zagid veahil, Azur, Besimanaj, no me doof. Zagid, se inclinar. De Zagid na kameh, un min kameh, de Karate. Hablamos en Berich Shemeh. Aliás dice, Kafa Haim, que no debemos nos inclinar cuando hablamos de Zagid na kameh. Porque hajamim, se inclinar en modim, en ator shimcha, y no tenemos que acrecentar donde no te kno hajamim. Entonces, esa ave llamada Zagid veahil, no puede, y un simane, lo tishtachabe. Ama Shemuel, última halacha, Shatia, Hamra, Azira. Una ave llamada Shatia, Hamra, no puede. Besimanaj, tuye, presunirle aboda. Un Kohen, que bebió viño, es inapto para trabajar en los corbanos. Entonces, esa ave llamada Shatia, Hamra, es prohibida. Eso es solo para lembrar. Veamos a Shemuel, Mazgachamra, Asira. O maabe, así llamada Mazgachamra, es prohibida. Bat Mazgachamra, así o no, no que es filia de aquel anterior, si se llama Bat Mazgachamra, es permitida, Sharia. Besimanaj, y afe koha haben, mikoha haav. Tenemos esa Mishnah en Shavuot, que tiene más fuerza o filio que o pai. Por eso, aquella que se llama Bat, es permitida. ¡Sacobarú! ¡Sacobarú!